Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos se confirmó recientemente que el equipo Red Bull Racing volverá acá a Chile y más precisamente acá a Santiago de Chile con una exhibición precisamente en la comuna capitalina Las Condes en el sector oriente de acá de la capital chilena Santiago de Chile y bueno, como sabemos la escudería austríaca va a realizar este espectáculo a finales de este año 1023 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, para el próximo día 12 de noviembre el equipo Red Bull Racing, quien es el vigente campeón de la Fórmula 1 va a llegar a las calles de acá de Santiago de Chile entregando a los fans como yo por ejemplo del Deporte Tuerca una exhibición que no se hace acá en Chile desde hace una década y bueno la avenida Apoquindo, precisamente de acá de Santiago de Chile en la comuna de Las Condes será el escenario del Red Bull Show Run 2023 con un monoplace Fórmula 1 donde un monoplace Fórmula 1 realizará un recorrido de exhibición donde va a mostrar su velocidad seguramente va a realizar trompos que van a delitar a los fanáticos chilenos de la Fórmula 1 como yo por ejemplo y bueno, la última vez que Chile vio un coche de Fórmula 1 correr por sus calles fue en el año 1012 con el experimentado piloto escocés David Coulthard piloteando el impresionante bólido por Avenida Providencia a la altura de Plaza Italia yo estuve en ese momento viendo ese evento y hasta lo grabé y todo eso y bueno, y está precisamente en YouTube y está precisamente en mi canal de YouTube y además están ahí ya desde hace casi 11 años y bueno, el evento será completamente gratuito y abierto a todo público y poseerá múltiples espacios para que los espectadores puedan disfrutar de este gran show y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao